Ovacionan a Arturo Núñez miles de personas en bastión priista. Tacotalpa, Tabasco, 19 de junio. En uno de los llamados bastiones priistas, pues en 83 años este municipio solo ha sido gobernado por ese partido, Arturo Núñez Jiménez fue ovacionado por alrededor de 7000 personas que abarrotaron el parque central, a quienes les aseguró que su gobierno resolverá el problema de la resistencia civil, aplicará el borrón y cuenta nueva, y gestionará una tarifa preferencial para nuestra entidad. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, debe entender que la deuda que mantienen los tabasqueños cerca de 400.000 personas es impagable y para la paraestatal es prácticamente incobrable, señaló el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Acompañado por Alterio Ramos Pérez, Fernando Mayans y Antonio Sanzores, candidatos a la Alcaldía, Senado de la República y Diputación Federal, Arturo Núñez expresó a los ahí presentes que de cara al próximo 1 de julio no se dejen engañar ni sorprender por quienes pretenden seguir traficando con la pobreza de la gente, entregando dádivas para intentar comprar su voto. Hay que comerse la carnada pero no morder el anzuelo, manifestó el abanderado izquierdista parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, quien seguramente será nuestro presidente, pero primero es necesario que el próximo domingo salgamos a votar muy temprano y sobre todo que cuidemos las casillas para que no nos roben nuestros sueños, pues nadie tiene derecho a ello. Al respecto, el candidato a diputado local, Rafael Abner Balboa, sacando una tarjeta del bolsillo de su camisa, expresó que esa mica llamada La Choca la anda repartiendo el PRI diciendo que una vez que su candidato gane, la gente tendrá acceso a programas sociales, pero eso es una gran mentira, más bien es La Chueca, pues lo que no han hecho en 83 años, lo quieren venir a hacer ahora, pero se les acabó el tiempo. En ese sentido, Arturo Núñez afirmó que el cambio no vendrá de los mismos que durante tantos años han mantenido a Tabasco en el subdesarrollo económico, político y social, con el cual han propiciado que nuestra entidad cuente con altos índices de corrupción, pobreza, marginación, desempleo y delincuencia. La gente está harta del PRI y por eso el próximo 1 de julio votará por un cambio verdadero, sostuvo el candidato izquierdista, quien criticó el hecho de que se pretenda engañar a los ciudadanos diciéndoles que el actual gobernador y el abanderado priista no tienen coincidencias políticas ni persiguen los mismos intereses.